Muy buenas a todos, estamos en Games in Impact y ya tenemos activado el tercer evento, el meteorito que estabais viendo a mi espalda, vale, de estrellas de un evento Yo ya lo he hecho una vez para ver como iba todo y poder explicarlo perfectamente, vamos a ver que nos pone por aquí, vale, se me ha desbloqueado estos tres últimos, correcto, vale, bien Deciros, ya sabéis que completamos el primero que la estrella desconocida, completamos el segundo que es estrella de un extraño sueño, si no lo habéis completado no pasa nada porque todavía tenéis tiempo, vale 6 días, 16 horas, vale, para que las estrellas, este evento desaparezca, dicho esto, ya sabéis que en esto tenéis que ir completando los cristales, no, haciendo vuestros combates, liberando los cristales Y hay que hacer mínimo, mínimo un total de 14 para poder completar el primer desafío que nos pedía para desbloquear a Fish, vale, después tendréis que completar una vez el evento que os voy a mostrar ahora Y luego tendréis que hacerlo 6 veces más para poder desbloquear completamente a Fish, bien, dicho esto y recordado esto, recordad que aquí, si le dais a Onda Meteórica Abajo del todo podéis encontrar sitios donde podéis, pues bueno, encontrar para estos tipos de cristales nuevos y las respectivas recompensas que te dan Nos vamos a centrar en nuestro nuevo evento, en estrella del destino, ya sabéis que este tipo de eventos se pueden hacer cuantas veces quieras mientras dure el evento Pero para recoger las recompensas, que esto es lo que siempre había mucha controversia con ello, para recoger esta recompensa, esta recompensa y esta recompensa Si que tenemos que gastar la resina, vale, son 40 en este caso, así que bueno, en este desafío lo que nos dicen es que tenemos dos bonificaciones Una que dice que mientras dura el efecto aumenta el ataque de este personaje Y luego hay otra que lo que hace es que el efecto de ataque anterior que hemos visto, bueno, pues tiene un pequeño potenciador, ¿no? Saltan dos auras grandes con los jugadores que estén afectados por esto Este evento es tanto como un jugador como multijugador, vale, se puede hacer de las dos maneras Dicho esto, si nos vamos a la zona de las misiones, podéis completar a largo de toda la misión hasta llegar a este sitio de aquí que es donde llega Y bueno, no os hago spoilers, vale, vais viendo un poquito la historia de cada uno Y llegamos a este meteorito en el cual es el que hay que activar, vale, como el que teníamos de la forja En este caso es estrella caída Y podemos hacerlo, como ya os he dicho antes, tanto un jugador como un multijugador Podéis elegir cualquiera de las dos opciones, ¿no? A mi me mola, siempre que estamos solos en este juego, pues darle un poquito más al rollo multijugador, ¿vale? Así que elegiremos multijugador, dice que va a encontrar a nuestro equipo Y ya sabéis cómo funciona esto Los cuatro personas vamos a estar dentro de lo que viene a ser el círculo de este cristal No van a salir spawneando enemigos cada X tiempo Y entre los cuatro tenemos que cargarnoslo Al matar a estos enemigos nos va a proporcionar una energía Que vamos a tener que ir soltando una vez la tengamos entera y completada En unos haces de luces que veremos ahora alrededor, ¿de acuerdo? Bueno, vale, dice que cuando tengamos este simbolito de aquí que tenemos aquí A tope hay que ir a la zona, darle a la T y entregar esa energía Si nos dan un golpe antes de que la hagamos Se nos desaparecerá la energía Como cuando ocurría con el tema de... De... ¿cómo se dice? De los cristales de la forja, ¿vale? Bueno, hasta... Te vamos a llevar al mar como si hagas así Bueno, una vez que tenemos la barrita llena Nos venimos a la de luz Apretáis la tecla en cuestión ¿Cómo está él? ¿No me deja a mí o qué? Ahora, vale, perfecto Y evitando que nos den golpe, ¿vale? Es importante que os cubran Una vez que la rellenéis entera Tenéis que volver a patearles el trasero de nuevo Vale, aprovechando que tenemos la barrita llena Vamos a entregar la energía para finalizar ya con esto ¿Se lo cargan a tiempo? Yo creo que sí, ¿no? Ahí estamos Y con un poquito más de energía que consigan entregar Tenemos esto ya apañado Con que uno de ellos consiga un poquito de energía, suficiente Y ya estaría Bueno, pues una vez que completas toda la barra de arriba Entregando la energía Pues ya está, ¿vale? Se acaba el asunto Se me ha ido a buggar el diluco aquí Dándolo para todos lados Bueno, pues recogeríamos la recompensa, ¿vale? Si queréis la recompensa Hay que consumir estos 40 de resina La usamos Y a su vez, pues bueno Recogemos lo que es la recompensa Ya sabéis que para salir Tenéis que veniros a este icono de aquí Y abandonar aquí, salir equipo, ¿vale? Que muchos se quedan atascados ahí Y no saben cómo salir Pues también explicamos eso Yo creo que ya llega hasta aquí la zona del evento Ya sabéis que tenéis que hacerlos un montón de veces Para poder desbloquear a Fitch De hecho, un total de 7 veces Si no recuerdo mal Si no, ahora los revisamos A ver Nos venimos aquí Le damos aquí Vale, yo ya lo he hecho dos veces Con lo cual al hacerlo la primera Se nos desbloquea este O se nos completa más bien Lo que viene a ser esta parte de la misión Estas 14 ya les hemos explicado Que son enfrentados a esos cristales Justo de las misiones anteriores Y si completo 5 veces más O perdón, más bien Sí, 5 5 veces más Esta estrella Me desbloquearé a Fitch Con lo cual la recogeremos Y ya será toda nuestra Y a su vez veis que estamos recopilando Pues para poder gastar En la tienda del evento La nueva esencia Que bueno, básicamente La gente recomienda mucho Que cojamos la corona de sabiduría Ya que es una de las cosas más caras Y que te sube un talento así Porque sí Y luego a su vez Pues bueno Normalmente cristales Y para subir el arma Viene bastante bien Ya que todo esto Poco a poco lo podéis ir farmeando Si no tenéis necesidad imperiosa De subir algo ya Yo creo que todos estos libros Los podéis guardar Y dedicaros a coger coronas Y a su vez a coger Lo que viene a ser Los minerales respectivos Para poder subir las armas Dicho esto Aquí en esta tienda Yo os recomiendo Lo que viene a ser Los libros de aventurero Y en cuestión de que necesitéis La... El dinero Y aparte de eso Poco más Esto es el evento Va a durar hasta Creo recordar Hasta el día 1 Donde podréis tener Unas 6 horas más Creo recordar Esto lo hago todo de cabeza Lo mismo me... Me confundo ¿Vale? Pero sí No recuerdo mal El evento ponía que duraba 6 días más 16 horas ¿Vale? Una vez que termine el evento Ya no se podrá hacer Este tipo de evento Que acabamos de hacer ahora ¿Vale? No nos podemos enfrentar Para recoger materiales Pero sí que tendremos Unas horas extras O un... No sé si eran 6 días O algo así Para poder canjear Lo que viene a ser Todas las recompensas De aquí De los cristales Que hemos tenido No recuerdo exactamente Cuánto tiempo hay después De que terminemos el evento Pero yo os recomiendo Que una vez ya no nos dejen Hacer este evento Al día siguiente O a las horas siguientes Gastéis todo lo que tengáis Para que no se os olvide Y así nos quedéis Con cristales inútiles ¿No? Dicho esto Espero que os haya gustado Y lo vemos con más Adiós Chao Chao